¡Suscríbete! Y pues no sé, vamos a intentarlo Nunca nos hemos maquillado nosotras solas de Catrina Pero el año pasado nos maquillamos Y vamos a intentar hacer algo así Aguántenos, por favor Tenemos pintura blanca Pero antes de eso nos vamos a poner una base Que está demasiado blanca Para ayudar a aclararnos Y que agarre mejor el color blanco, ¿no? Así es Como pueden ver claramente Cuando compramos esa base No era nuestro color Y quizá la me la regaló y me dijo Toma, igual y te va más Y claramente no Pero vean lo bien que nos quedaron nuestras caras de mimos Pandas Así es, ahí nos pusimos como lentes falsos Ya sabes, lentes dibujados Ya volvimos Seguimos tan estúpidas Algunas más Otras más Y es ahora cuando decidimos hacer el contorneo Que no sabemos cómo se hace Si es que por eso quedó tan mal Disculpen No importa que se vea mucho Porque se supone que ya están muertas Entonces ahí yo Si me ven volteando a ver a Gisela Es porque obviamente Ya saben que yo no sé nada de esto Entonces yo sigo al maestro ¡Copiona! Ahí me hice unas pompitas al revés Es decir, un corazón rosa Y después le tuviste que poner como un nopal ¿No? Sí Diana, obviamente Se iba a hacer ella su maquillaje Y no lo hizo Y lo tuve que hacer yo Es que honestamente ¿Se acuerdan cuando les platiqué Que yo solo Calcaba dibujos En lugar de dibujar? Bueno, yo eso soy No tengo talento para eso Entonces Gisela Me tenía que delinear los dibujos Y ya yo solo rellenaba Solo me engatusó Para que nos pintáramos Y al final me hizo Que yo le hiciera todo Excepto rellenarse Pero para eso son los hermanos Si tienen un talento Pues hay que usarlo Bueno, ya de ahí Nos empezamos a rellenar los ojos Nos hicimos un nariz Como pueden ver Yo creía que era Una iglesia católica Y ya después nos hicimos Como unas cositas garigoleadas Que vimos en videos Que también se hacían Fue en este video Donde me di cuenta Que mi pulso es pésimo Como de maraquero Lo hago así Pero no estoy feliz Y ahí creía yo Que era un girasol andando Y luego dije Yo quiero pero morado y rosita Y luego pum Adivinen quién le tuvo que hacer Todo el delineado Es que yo lo había hecho Y luego me lo estaba marcando Con lápiz Pero la verdad No quedó tan definido Como esperaba Lo hizo como de niña de kinder La verdad Y luego dijo Yo también quiero una cruz Nunca se hagan maquillajes Junto a Diana Pero bueno La verdad es que igual Nos divertimos Nos tardamos muchísimo más De lo que esperábamos Para ser honestas Nos tardamos como Dos horas y media Pueden pensar que es una exageración Pero es que teníamos que secar Cada color para poder proseguir A lo que seguía Bueno entonces ahí Gisela Ya terminado de hacerse el contour Que no le había quedado al principio Y que me quedó peor Pero igual la verdad es que nos divertimos mucho Sí Esperemos que ustedes se pinten y que les quede mejor que a nosotros Porque el nuestro no quedó bien Así es Pero igual Insisto Lo que cuenta es Pues la diversión Y la intención No el producto final Sí Sí la intención Y pues nada La verdad es que en ese momento Se nos olvidó grabar una outro Así que pues aprovechamos para despedirnos Síganos en redes sociales Y recuerden compartir el video Y darle like Suscríbanse si no lo han hecho Y denle click en la cajita Donde dice de notificaciones Y nos vemos el próximo video ¡Piang! ¡Piang!